El señor Alberto Angarita García es uno de los vecinos colindantes del barrio La Primavera con la avenida Francisco Fernández de Contreras. Él manifiesta no estar de acuerdo con la construcción del puente peatonal, en el lugar que se tiene proyectado hacerlo. En ese lado no va a prestar ningún beneficio, digo, de la carrera séptima con la calle 33. No presta ningún beneficio, ¿por qué? Porque se puede practicar una inspección judicial para ver qué cantidad o qué flujo personal hay para atravesar ese puente. Ahora, al lado está el parque infantil, que eso es prácticamente lleno sábados, domingos y lunes, de los niños. Lo más conveniente, equitativo y saludable es que hagan ese puente al lado del parque infantil. ¿Por qué? Porque el niño coge el puente e inmediatamente desemboca en el parque infantil, mientras que si lo van a construir a capricho de tres o cuatro personas, no va a prestar ningún beneficio, porque de ese sitio donde se piensa construir al parque infantil hay como 200 metros aproximadamente. Asimismo, manifiesta el señor Alberto Angarita García que el parque conocido como de la Expo fue construido por los habitantes de este sector con recursos propios y que se vería ampliamente afectado por el futuro puente peatonal.